Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les traigo la demo de Neon Abyss Es un juego de plataformas y acción Es un juego en donde nos debemos abrir camino Literalmente a tiros En varias basmorras que van evolucionando A medida que vamos avanzando Es como lo que nos dice Steam Es un juego que va a salir en el año 2020 La demo está en inglés No sé si el juego, asumo a futuro, saldrá en español Bueno, vamos a ver qué tal son los controles Porque no revisé la parte de los controles Bueno, creo que la demo La demo son solo 20 minutos O sea, tenemos como 17 minutos para jugar la demo Así que tenemos que avanzar hasta donde podamos Dice que Jump Dice que para saltar alto presiona Space Ah, y eso nos impulsa Qué interesante, listo Sigamos Para saltar hacia abajo con S Listo, muy bien Dice que saltar a través Entonces Salto y abajo Ah, listo Dice que para mantener la mira Hay que mantener Oprimido el click Izquierdo Yo escojo donde Y lo único que hace es disparar Bueno, listo Me gusta este muñequito Está interesante Bueno, no Está un poco Este tipo de controles No me acostumbro mucho Pero Si está interesante Me gusta porque lo encierran Una de una mazmorra Y literalmente le toca Enfrentarse a los monstruos Y hasta no vencerlos No puede salir No sé para qué sirven Los cristales Dice Ítem activo Activa un ítem Para tu poder especial Dice que Costarán Cristales Violeta Entonces Este es nuestro nuevo ítem Es un gato Interesante La forma en que Dispara Y Con el click derecho Activo su habilidad Que es Permitirme volar Está interesante Listo Vamos Listo Usar bomba Dice con F Las bombas Suelen ser Muy usadas Y Son como Rocas Que se rompen Algo así Entonces Ah O sea Sirve para Ah Entiendo Tienen muchos usos Como romper Piedras Listo Y como activo Las Ah Con F Uy Que bien O sea Con F Activo las Listo Ay Que hice Perdón 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 Casi Me hice daño Dicelo Lobo blanco No entendí Cual era el poder Del lobo blanco Ese es el poder Del lobo blanco Ah Que chévere Cuando mantengo Disparado Me sale Esa Esa coleta Y cuál será La habilidad secundaria No 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 tiene Esto que será Será bueno O malo Me da un cristal Y me da una opción De teleportarme A donde A alguno De los lugares Del juego No entiendo Que son las estrellas Creo que son cosas Secretas Que están dentro De los mapas Y no Dic Dios del Video Tengo que Dispararle Ah Lo puedo Le puedo hacer Daño Con la coleta ¿No? Oh Ah Que chévere Como se la coleta Para volar Está 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 No me acostumbro Al 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 Es decir No 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 leo aún Todavía Los Los Que Los movimientos Del Del monstruo Y por no poner Cuidado Me mató Listo Vamos a intentar De nuevo ¿Qué? Ah No Continuar Continuar ¿Dónde me deja? Entra Entrar al bar Si debe ser ahí ¿No? ¿Dónde me dejo? ¿O me dejo en el inicio? Ah No Dice que entrar al bar Y ahí ¿Qué hago? Me acaba de matar El bicho A ver Hablo con ella Yo puedo comprar Ah Puedo Puedo hacer mejoras Esto sí está interesando Aunque dice que está bloqueado Por la demo Ok Listo amigo Pues ¿Qué no se puede hacer? Bloqueados también Tiene como Un Unos puntos de habilidades Está muy interesante Esto de que Un personaje Suba de De habilidades ¿No? ¿Esto para qué es? Personajes Puedo escoger también Los personajes ¿No? Están bloqueados Todos estos son los que Tiene el juego Están Están muy interesantes Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer? Aquí en la fiesta ¿Puedo bailar? ¡Jujú! ¿Qué más puedo hacer acá? Dificultad Ah Listo La podemos cambiar Bueno vamos a colocarla En fácil A ver si de pronto Podemos Vencer y avanzarlo Más rápido ¿Tembrar una semilla? Pues semilla Ah Entiendo Es como Para llegar a un mundo X ¿Sí? Frey ¿Esto es qué? Como para ver Bueno y acá Que es alto ¿Y qué? ¿A dónde me lleva? La muerte es el único camino Ah Bueno listo ¿Cómo que comienzo El mundo de nuevo? Ah Miren Este camino No lo conocía Es de los mismos bichos Que ahorita enfrenté Pero ahora puedo Dispararles desde arriba Ah Y los acuchillo No me he dado cuenta Que los puedo acuchillar Ah Una llave Una llave ¿Eso para qué será? ¿Eso para qué será? Aquí si no No encuentro nada raro Ah Pero Esto no estaba No Esto es otro mundo Esto no No recuerdo Que se me hayan Atravesado por el camino Igual que antes Un escudo Ah Ahora puedo tener Escudo y vida Eso es interesante Acá hay cosas ¿Habrá cosas secretas? No Bueno Acá hay un Esto Si le disparo esto ¿Explotará? Sí Pero no No hizo nada diferente Esto ¿Cómo lo puedo? Ah Con la llave Que hemos encontrado Listo Que abrí Bueno Ahí cogí varias cositas Que no sé Qué era Quiero saber Si puedo abrir Este lugar Ah sí Sí lo puedo abrir Ah El mismo jefe Dorito Ah no Este es otro George Uy No no ¿Dónde salta? No 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 saltes No saltes Hacia aquí No no Va a saltar Va a saltar Va a saltar Ahí no está Donde va a saltar Bueno Este está más fácil Se le pueden leer Más fácil Los movimientos No 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 Ajá Va a saltar Va a saltar aquí Uy Qué maldito Hace saltos Cada vez más difíciles Es a caerle a uno Uy Este jefe Si está más complicado No Va a llegar acá No no amigo Ajá Te vencí Por fin El primero Una medalla de honor Y un escudo Y un portal Pero ¿Por qué un portal? No me puedo ver Vamos a ver Entremos Ay Es que Esto es un revuelto O sea De verdad El juego es De mazmorras Pero se van generando Van evolucionando Se generan aleatoriamente Porque No veo Ah no Sí Aquí fue donde Comenzamos No otra vez No No Vuelve a cambiar El mapa Vuelve y cambia Pero cada Como cada cinco puerticas Es un mundo nuevo ¿No? Este jarrón Por ejemplo ¿Qué? Miren Ahí me dio Unos más cristales Granadas Ay Yo no usaba las granadas Son con F Es que Como que uno Este bicho Que Ah Se parten Varios Ese robot Que Es que Difícil Matarlos Da Listo Lo maté Dos llaves Bueno Y aquí Por donde Será mejor Camino Esto está Como oscuro Ay Si me vuelvo ¿A dónde Me lleva esto? No Pero allá Hay un cofre En este hay un cofre Porque me muestra El mapa Que hay un cofrecito Bueno Primero Activamos esto Tú me puedes Llevar a un Salón X Uy Pero acá hay chuzos ¿Ahí Cómo puedo hacerle? Ah Necesitaría el gato Para volar O las granadas A ver Y cómo salto Hacia allá Tengo un solo Un solo corazón Si miren Aquí me dan Armas Y alguna de estas Me debe servir Para algo Ok Vamos a cogerla Dice rayo De la muerte Me teletransporta A un punto Pero entonces Recordemos Que gastamos Cristales Cristales Entonces no sé Cómo hacer Porque Si salto Y lo activo Ah sí Esa era la única Ay Un corazoncito Más vida Pero y ahora Tengo que volver A saltar Y activarlo Era la única forma De coger ese cofre Ah Tengo que tenerlo Preincionado Porque claro Es un láser Pero no Es un arma Un poco Lenta No es tan útil Para ¿Qué dice? Búsqueda fallida ¿Por qué? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? No sé No entiendo ¿Qué tenía yo Que hacer acá? A ver Volvamos No No sé ¿Qué tenía que hacer acá? Decía Me salió Es que Búsqueda fallida Y no sé ¿Cuál era la búsqueda Que tenía yo Que hacer acá? Bueno Aquí según el mapa Hay un cuadrito Acá abajo Y tengo que Obligatoriamente Volver ahí Entonces vamos a Teletransportarnos Vamos al cuadro Principal Y ahora Vámonos por abajo Este rayo de la muerte Es útil Pero es un arma Muy lenta Hay que tenerla oprimida Para que verdaderamente Haga su efecto Entonces Pues hay que Tener bien señaladito Al que tú quieres matar O si no Nunca lo matarás ¿Ven? Y a veces Bueno un corazón Que bien Ah es que estas cosas Se sueltan Ok Listo Bueno pues no hay Nada más que hacer acá Oh ¿Por qué le cayó Y lo dañó Y lo dañó El teleport? Oh Lo dañó Dice Morir es otro comienzo O sea Cada vez que uno Inicia el juego De nuevo Vuelve Inicia de otra manera Dice que la versión Completa De Neon Evis Tendrá Alrededor de 400 Ítems Y actualizaciones Más morras Más morras Únicas Y expandibles En crecimiento Y nuevos jefes Y mucho más No sé si jugar Una última O me dará La oportunidad De Vamos a ver Qué más podemos Probar del juego Ya sabemos Hacia dónde Debemos ir Pero primero Bailemos Listo Ahora sí Ah Pero no Miren La demo Vuelve a iniciar No entiendo O sea Que en verdad La demo Lo que le permite Es a uno Llegar lo más lejos Que uno quiera Del juego Bueno Entonces creo Que en ese caso Voy a dejarlo Hasta aquí Y al menos Probamos Una parte Principal del juego Vemos que Está muy chévere Comenzando primero Por los Grafiquitos Digámoslo Con Intentar Como Revivir Ese estilo Retro Pero Que están muy cuidados En cuanto a la jugabilidad Aparte Pues tenemos El hecho De que El juego No se vuelve Aburrido Por Que nuestro Primero Hay varios personajes Segundo El personaje Puede ser Actualizado Y aparte Dentro del juego Se consiguen Todo tipo De armas Comenzando Por las Que ya probamos Que fue El gato La que tiene Como una coleta Y el rayo El rayo Láser Entonces Y asumo Que los enemigos Eran bastantes También O sea Ya vimos Dos enemigos Uno me mató Uno si lo puede vencer Messenger Que hace esta arma Ay que chévere Es como un boomerang Devuelve Devuelve las balas Entonces pues Yo creo que Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Hasta aquí Para no hacer Muy largo La demo Pero Los animo A probarlo El juego Es fácil De entender Ya incluso Ustedes vieron Como yo lo estoy Jugando aquí Y entonces No creo Que haya problema Al jugarlo Porque Lo comprenderán Es muy chévere Está muy chévere La verdad Anímense a ver Hasta donde llegan Ay no tengo granadas No no tengo granadas Anímense a ver Hasta donde llegan Del juego Y así podremos Mirar a ver Que Ah que chévere La habilidad secundaria De esta arma Es generar Otra Otro cristal Bueno amigos Pues Les agradezco Mucho Por acompañarme En esta demo Espero les haya gustado Mucho Recuerden Seguirme Aquí en mi canal De youtube Por favor Les agradezco El hecho De que ustedes Se suscriban Es lo que Me ayuda A seguir creciendo Espero les haya gustado Esta demo De verdad Los invito La pueden descargar En steam Este juego Saldrá Para el año 2020 Si no estoy mal Espero Les haya gustado Déjenme sus comentarios Si tienen alguna opinión Sobre Estas Demostraciones Que yo hago De las demos Que hay Y si les ha gustado Pues Dejen su like Muchas gracias Y hasta luego Adiós Gracias.